Soy Matías Console, bibliotecario de la Escuela 284 de la localidad de Centeno, provincia de Santa Fe. Durante el año 2020 realizamos un proyecto institucional que tenemos que se llama Alfabetizando Espacios, en el cual tratamos de poder brindar un ámbito de lectura a todos nuestros alumnos. Al iniciar el año inició todo el tema de la pandemia, lo cual el proyecto empezó a complicarse y a no poder desarrollarse de manera habitual, ya que perdimos la presencialidad. Decidimos que era muy importante seguir este proyecto con séptimo grado, porque son los chicos que al año siguiente pasaban al secundario. Así que en ese momento decidimos darle un pequeño giro al proyecto con la maestra de grado y con la maestra de plástica y decidimos que podíamos seguirlo de manera virtual. Empezamos a realizar videollamadas, a utilizar todo tipo de recursos informáticos que por ahí no estábamos acostumbrados, y se nos ocurre que con todo ese material podíamos realizar un audiolibro. El libro que habíamos decidido leer por decisión de la maestra de grado había sido El Principito. Yo como bibliotecario había acercado el material, y lo que empezamos a hacer es realizar reuniones diarias donde leíamos el libro y lo compartíamos entre todos, y luego cada alumno tenía asignado un capítulo y se tenía que grabar en la casa leyéndolo, ayudado por sus padres, por su hermano, por el que pueda, y lo compartíamos en un grupo de WhatsApp. Con toda esa información que fuimos recolectando, decidimos editarla, decidimos que los chicos intervengan en el proceso de edición, entonces averiguamos, bajamos unos programas en los teléfonos que se descargan gratis desde internet, y a través de los audios que ellos iban grabando, de las ilustraciones que hacían con la maestra de plástica, fuimos editando capítulo por capítulo, y el proyecto más o menos nos llevó a realizarlo dos o tres meses, porque lo que más costó fue el proceso de edición, porque la verdad que fue algo totalmente nuevo, y por ahí se complicaba, y nos juntábamos con la seño, en reuniones por ahí fuera del grupo, para ver cómo podíamos ayudar, y a veces terminamos editando algún capítulo nosotros, y editamos 27 capítulos, con todo lo que trabajamos, hicimos un aviolibro, quedó como material bibliográfico en nuestra biblioteca, y lo presentamos como trabajo en el acto de fin de curso, donde los chicos se despidieron de la escuela. Los objetivos que teníamos al principio, era poder generar el ámbito de lectura, para que los niños pasen a otro nivel de la educación, pudiendo leer bien de corrido, comprendiendo lo que leían, pudiéndose sacar la timidez, por ahí era un grupo que les contaba expresarse, y pensamos que con el tema de la lectura, y compartirla con sus compañeros, iban a poder soltarse. También utilizábamos el libro para poder analizar la lectura, y compararlo con las situaciones que por ahí ellos vivían, o que vivíamos en la vida actual, y como resultado, siguiendo al tema de los objetivos, creo que lo que logramos, que eso fue medio de casualidad, pero que nos dimos cuenta al final, fue mucho la intervención de la familia y de los padres en el proceso de aprendizaje, y en el proceso del año en la pandemia. Por ahí, en situación normal, como veníamos acostumbrados, había familias que por ahí no tenían el contacto con la escuela, o el acompañamiento para sus hijos, y la pandemia lo que hizo, y este proyecto, es que los padres se pongan a la disposición de sus hijos, le ayuden a leer, los graben, los acompañen, que creo que fue algo fundamental que logramos. También otra cosa importante que logramos, es que ellos se escuchaban, se escuchaban a través de cómo se grababan, y se autocorregían. Cada vez que teníamos una reunión virtual, nos decían, profe, seño, yo me di cuenta que, por ahí me como los signos de puntuación, que leo en bobaja, que tengo este error, que tengo el otro, y bueno, de esa manera, fuimos creciendo, ellos se corrigieron, se escucharon, mejoramos mucho lo que es la lectura de corrido, y otra cosa muy importante, que se sacaron esa timidez que por ahí es normal de la edad, están entrando en la adolescencia, y pudieron expresarse de manera más natural, más natural, y la verdad que nos agradó, nos agradó, hoy estos chicos no están más en la escuela, están en el secundario, ha quedado el material que ellos nos han dejado, pero una experiencia que nos sirvió de punto de inicio, hoy el proyecto sigue en la escuela, se llama Alfabetizando Espacio, lo hacemos con todos los grados, no estamos haciendo el audiolibro, porque fue algo excepcional por el momento, que nos ayudó a transitar la pandemia, pero lo hacemos de manera presencial, vamos compartiendo diferentes tipos de lectura, realizando diferentes tipos de trabajo, en diferentes ámbitos, por ahí nos vamos a compartir la lectura a la plaza, otro día al patio, otro día vienen los padres, lo hacemos con los padres, hay días que hacemos tertulias, hay días que hacemos, no sé, audiolibro con los chicos de primer grado, le vamos buscando la vuelta, pero el proyecto sigue, porque creemos que es fundamental, y en la escuela nos ha dado mucho resultado. y y y y y y y y